Autoridades del municipio de Arauca investigan la denuncia hecha a un medio de comunicación del rapto y abuso sexual de una menor de edad de una institución educativa. Secretaría de Educación y rector del colegio desmiente esta denuncia hecha por una mujer. Las autoridades del municipio de Arauca investigan una denuncia de una mujer que hizo un medio de comunicación que al parecer una menor de edad fue sacada de una institución educativa y al parecer fue abusada sexualmente. A través de un medio de comunicación me entero que se presentó una situación con una menor de edad, una menor de edad, estamos investigando, pude tomar contacto con uno de los familiares de la menor, que está en el hospital San Vicente siendo atendida, al parecer por un caso de abuso sexual. Lo que procedimos fue a enviar los investigadores a que tomen contacto con la familia y que me empiecen a esclarecer los eventos porque hay varias versiones, primero que fue sacada la fuerza del colegio, se revisaron los videos y no hay claridad que eso haya ocurrido de esa manera, tampoco puedo decir que no haya ocurrido un abuso sexual, pero estamos en ese trabajo de investigación, nuestros investigadores están al frente, al parecer ya tenemos la persona que está siendo señalada, está en proceso de identificación y para ver si es reconocida por la menor, por un posible hecho de violación. El comandante del Departamento de Policía Arauca señaló que se revisaron las cámaras de seguridad y no aparecen los hombres que al parecer ingresaron a la institución. No, no aparecen, pero hay una persona sindicada que estamos en proceso de identificación y pues para establecer si realmente es el responsable de este hecho que nos están denunciando. El alto oficial aseguró que se siguen las investigaciones de estos hechos. Sí, claro, y realmente al revisar los videos lo que manifiesta el colegio es totalmente cierto, por eso hay que ser muy prudente en este manejo de la información, no apresurarnos, creo que hay que darle espacio a estos investigadores que están trabando la mano con la Fiscalía para esclarecer los hechos. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad Educativa Santa Teresita emitieron el siguiente comunicado. La Secretaría de Educación Departamental Nelsi Orelis Rojas Mojica y el rector de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio de Arauca, Nelson Gauta, se permiten informar a la comunidad en general que las informaciones que circulan por redes sociales y medios de comunicación carecen de veracidad, toda vez que ningún estudiante de los que ingresaron al plantel a las seis de la mañana permaneció por fuera de la institución el día primero de agosto del 2018, ni tampoco se registró presencia de personas extrañas dentro del plantel, tal y como se observa y pueden verificarse en el sistema interno de video de seguridad con que cuenta el plantel y está a disposición de las autoridades que lo requieran. Circuló en el medio de comunicación Radio Capital la versión que personas desconocidas habían ingresado al plantel y trataron a un estudiante, hecho que preocupa máxime cuando la noticia busca victimizar menores y desinformar en la comunidad educativa, un hecho que nunca se registró, por lo menos mientras se dio cumplimiento a la jornada académica, una acción de ese nivel. La Secretaría de Educación Departamental hace un llamado a los medios de comunicación y a la comunidad en general para que se actúe con responsabilidad a la hora de emitir información que tiene que ver con niños, niñas, jóvenes y adolescentes y se preserve el buen nombre tanto de los niños y niñas como de las instituciones educativas. Es de aclarar que la institución educativa recibe diariamente a sus estudiantes en cada una de sus sedes y garantiza su protección durante el cumplimiento de la jornada académica y competente a los padres de familia, el cuidado de los niños y niñas en sus viviendas y durante el tiempo que permanezcan con ellos.